Chris, Chris, Chris G on the mix Ruben the lo que presento en que pasado no puedo perder ti enemigo te enjele si esta duro que break me te focus pa mi clara toco un n*** que hate me hate me pa que trae mi lo manan por face me no ya te proteja mi de tu huey mi bro te esbizame di gong di gong di gong no saa que vida no esta fácil pero tengo curva me sigo en lucha duro pa no esta me logra te landi no se que vay no por walk mas patras tentando cu tu amor ento te imparto a survive me tingo de mi saia de estudia post mai e ve que cae no ta game no ta quitable life ti mia bolsa me esta gang meu bom aia surprise y ora boke fuck street pa se nota com mi ni wandoria da mi ut represent me family tcc 822 so ta un gang no sa un family pa que votin co ei si ta no sonyo no sa persegui claro nos que clara pa no sa me por viva felice dios hundo com mi guademo yon porta contra mi mi ma ca si vire insane vire insane vire insane ni tu repein tu repein tu repein yon ta tinga palotami que ere mintas logra la gozaja motivame en todo una mi fuerza monta na di bromo un be a quitano zora mas pidi chape protejame en todo pego a mi lomba en puna duro pone cummi tambia llora prese igual bom que moto confia guapa no te cobra pa sa venia ni vos sombra con por confia a venia ni vos sombra con por confia no saa cuje vida no ta fácil pero tengo curva me se sigue lucha duro pa no sa me logra te landi nos que bai no por vack mas patras tintando cu te muro ento te impartas survive me tingo de mi sae de estos dia pos smile e ve que cae no ta gang no ta kita bolai ti mi amor sa me ta gang vos ponia surprise vos ponia surprise vos ponia surprise vos ponia surprise ay, 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 ay